Esta beca que se nos ha concedido supone sobre todo un impulso enorme para el Instituto, una consolidación de todo el grupo de investigación para empezar incluso desde el punto de vista económico asegurar la continuidad de los mejores investigadores que existen en el grupo, que están bajo contrato y por otro lado, también poder a lo mejor que venga gente nueva con un perfil muy importante para todavía consolidar más el grupo de investigación. En este proyecto que hemos presentado para el Advance Grant, lo que pretendemos es desarrollar nuevas tecnologías de emisión de positrones, tecnologías de escáneres, PET, que se conoce de tecnología de emisión de positrones, para aumentar significativamente la sensibilidad y la resolución de los aparatos. Tendría las consecuencias de que podríamos obtener imágenes mucho más ricas, con mucho mayor contraste, mayor calidad de imagen, y al final redundaría en bajar significativamente la dosis radiactiva que se inyecta a los pacientes, hasta tal punto que se podría visualizar las imágenes de niños recién nacidos o de poco tiempo, de niños pequeños, que actualmente no es posible por la radiación que se incluye. Es un proyecto muy tecnológico, entonces casi todo el proyecto va a ser desarrollo de tecnología para mejorar las técnicas de detección que existen actualmente, y ya el último año se realizarían pruebas, además tan solo dentro de este proyecto, con animales. ¡Gracias!